Bueno, por otra parte señores, vamos a ver qué es lo que plantea la Asociación de Industrias de la República Dominicana y que digo que comparto. Ellos están planteando que en vez de quitar aranceles a los productos terminados, los aranceles se quiten a las materias primas. Eso hace sentido. Eso hace sentido porque el interés del gobierno, ¿cuál es? Abaratar los productos que consume la gente. Y entonces quiere lograr eso. Pero hay que buscarlo de manera que los efectos no sean negativos. Señores, la economía es una cosa que tiene sus complejidades. Fíjense que algo positivo, como fue lo de la apreciación del peso, algo positivo, ya después podemos analizar por qué se produjo esa apreciación, pero algo positivo, que fue la apreciación del peso dominicano. Tuvo una repercusión negativa en el tema de la rentabilidad de los fondos de pensiones. Y estamos hablando de un manejo de política económica que condujo a una apreciación del peso. Entonces, un abaratamiento de la vida no puede conducir a un desmantelamiento de la estructura productiva de la República Dominicana. Y fíjense que no he leído los párrafos de esta carta y le estoy dando el sentido de lo que ellos plantean porque es mi posición con relación a ese tema. Ellos dicen lo siguiente, como es de su conocimiento, la industria dominicana declarada prioridad nacional por el señor presidente de la República, Luis Javinader Corona, se ha mostrado resiliente durante toda la crisis derivada del COVID-19 y ante los efectos del actual conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, garantizando un abastecimiento permanente de los productos de primera necesidad a todo el pueblo dominicano. A pesar de los grandes problemas logísticos y de escasez a nivel mundial. Las industrias y agroindustrias han jugado un rol clave en el proceso de recuperación económica en estos momentos difíciles. Su compromiso se ha evidenciado no solo en garantizar abastecimiento, sino además en la generación de empleos de calidad y salarios dignos, en apoyar al campo dominicano comprando sus productos, en pago de impuestos, así como en incremento de las exportaciones y las inversiones estimadas en más de 80 mil millones de pesos para el presente año. Sin duda alguna, estos avances de la industria dominicana se deben a los niveles de confianza, a la certidumbre y al trabajo conjunto tanto con el gobierno como con diversos actores que inciden en las políticas públicas. Es preciso reconocer que la inflación derivada de la coyuntura internacional que estamos viviendo nos afecta y nos preocupa a todos los dominicanos. Y que en esta situación cualquier solución no debe provocar ganadores y perdedores. Entendemos que la aprobación del proyecto de ley no garantiza una reducción de los precios de la canasta básica y por el contrario, por el contrario, afectará sosteniblemente a miles de productores del campo, a las empresas productoras, a la agroindustria, a las agroindustrias, a todas las industrias y empresas que suplen insumos y servicios, así como a los más de 80 mil colmados, micros, pequeños y medianas empresas, MIPIME, que participan en la cadena de comercialización de esos productos. Entonces, yo creo que en esta crisis hay oportunidades y una de las que yo creo que es más aprovechable es lo que nos ha enseñado el COVID y lo que nos ha enseñado la guerra. Venimos de una prédica en la que se nos planteaba que lo importante era el abaratamiento de las cosas. Y que no importaba dónde se produjeran las cosas, sino cómo le llegaran a la gente en precio y en calidad. Y entonces, lo que es el neoliberalismo nos lleva a desbaratar nuestro aparato productivo porque era incompetente. Era incompetente. Y entonces, nosotros, por ejemplo, aquí se daban situaciones, aquí se daban situaciones, siendo esto un país agroindustrial, que probablemente quien quisiera envasar un jugo de frutas, le salía más económico traerlo de fuera que hacerlo aquí. Y sencillamente ponerle una etiqueta, ponerle una etiqueta. Hoy, ¿qué ha pasado? Hoy, ¿qué ha pasado? Yo creo que con el encarecimiento del transporte hay muchos productos que hoy son más costosos, su transporte es más costoso que los productos. Su transporte es más costoso que los productos. Entonces, hay posibilidades, o ahora sí hay mejores posibilidades de competitividad entre los productores locales. Ponía el ejemplo de la leche. Es verdad que no estamos en capacidad. El mercado dominicano necesita leche, necesita importar leche. ¿Por qué? Porque la que se produce en el país no suple todas las necesidades del mercado. Pero antes era porque no suplía todas las necesidades del mercado. Pero además era porque era más económica que la que se produce en la República Dominicana. Hoy no es más económica. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ahí? Que ahí hay oportunidad para estimular a los productores locales y para todos los renglones. Entonces, ojalá que esta comunicación que hace la Asociación de Industria de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, suscribe esta comunicación que fue dirigida al Congreso, produzca una reflexión sobre esto y lleve al gobierno a revisar esa parte. Que habrá mejores resultados para el gobierno y mejores resultados para el país con una política de impulso a los sectores productivos nacionales para abaratar la cosa. Pero abaratémosla creando empleo dominicano, impulsando a los sectores productivos del país, estimulándolo porque hay un buen momento para eso con la situación que está viviendo realmente el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!